¿Quién no le dio adiós a un amor? Chora Yo haría lo que nunca di Por estar juntito a ti Pero tú sabes que este amor Ya no sirve para nada Ay no, ay no, no, no No podemos seguir así Tú sabes que el amor Ha muerto entre tú y yo ¿Qué nos pasó con el amor que hubo entre tú y yo? Tantos besos que hubo entre los dos Y una noche todo se acabó Todo acabó Hoy me marcho y te digo adiós Todo ha quedado en el atrás amor Tengo que irme y decir adiós Tantos besos que hubo entre tú y yo Yo haría lo que nunca di por estar juntito a ti Pero tú sabes que este amor ya no sirve para nada Ay no, ay no, 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 no podemos seguir así Tú sabes que el amor ha muerto entre tú y yo ¿Qué nos pasó con el amor que hubo entre tú y yo? Tantos besos que hubo entre los dos Y una noche todo se acabó Todo acabó, hoy me marchó y te digo adiós Todo ha quedado en el atrasamor Tengo que irme y decir adiós Nunca pensé que nuestro amor terminaría en la manera que terminó Pero a pesar de todo, te llevo a lo más profundo de mi corazón Te deseo lo mejor ¿Qué nos pasó?